La terapia regresiva reconstructiva definitivamente no se parece a ninguna, ni ninguna se parece a terapia regresiva reconstructiva. Se diferencian, las diferencias son abismales, son muy grandes. Todo el mundo busca la pastilla mágica como médico. Siempre esto que la gente busca si quiere adelgazar, entonces es la pastilla que te adelgaza. Y se toman de todo. Entonces las prometen, ¿no? Esta pastilla te adelgaza. Esta pastilla te mejora el cuidado. Esta pastilla no. La terapia regresiva reconstructiva va a buscar desde dónde, antes de la pastilla, llega la persona infernal. Trabaja con los dos hemisferios. El hemisferio derecho, que es el que tiene la información, y el hemisferio izquierdo, que es el que sabe cómo y dónde cambiar. Creo que ningún enfoque terapéutico que no contemple trabajar con los dos hemisferios al mismo tiempo, puede ser y obtener resultados definitivos. Es como tener como la mitad del mapa de un tesoro, pues si tú no encuentras a la otra persona que tiene la otra mitad, pues no te vale para nada. Estamos hablando del trabajo en la armonía de dos hemisferios cerebrales. Los dos hemisferios deben ser aliados y en ningún momento deben ser enemigos. La TRF va más allá de lo que es racional, de lo que es la comprensión, la condición del comportamiento, porque lo que trata y lo que definitivamente cambia a la persona es la emoción. Si el proceso de un comportamiento no se da desde la experiencia emocional, que es la que está bloqueando el comportamiento de la persona, entonces no hay solución. Hay comprensión, a lo mejor racional, pero no se soluciona, no se llega. El comportamiento llega a repetirse nuevamente. La efectividad, el tiempo, es mucho más corto, más breve, más conciso, más concreto. Ayuda al paciente y no solamente lo ayuda, sino que hace que él esté en paz con su medio y haya una manera ecológica de que esté con sus familiares, consigo mismo. Las terapias normales son simplemente de razonamiento. De conceptualización, de racionalización de los síntomas y de las situaciones. Pero la mayoría de la gente ha probado que saber qué debería hacer no significa hacerlo. Porque hay patrones subconscientes que nos obligan, así la razón nos diga que no lo hagamos. Ese es fundamentalmente uno de los grandes cambios en la terapia regresiva. Los otros son que realmente se reconstruye químicamente desde el cerebro, la conducta, la emoción, la respuesta fisiológica o una somatización. Diferente de la mayoría de los enfoques terapéuticos, donde esa parte no existe. La había buscado en medicina alternativa con diferentes especialistas médicos, en naturopatía, en homeopatía, y lograban desaparecer temporalmente mis síntomas, pero nunca de manera definitiva como con la terapia. En un principio llevé mis tratamientos con la medicina convencional. Fueron tratamientos fuertes, desgastantes, dolorosos físicamente y emocionalmente. Finalmente decidí únicamente centrarme en la terapia regresiva, reconstructiva, que era como yo me estaba sintiendo mejor. ¡Gracias!